La represión contra los opositores, contra los activistas de la sociedad civil y sobre todo contra los periodistas independientes es una cuestión histórica de Cuba. Abraham Jiménez Enoa es uno de los rostros de la resistencia desde el periodismo independiente en Cuba que denuncia el acoso y censura por parte del gobierno, acrecentados con la llegada del Internet a la isla en 2015 y a los teléfonos celulares en diciembre de 2019. Pasó algo que es obviamente un par de aguas en la historia contemporánea cubana es que todas esas zonas oscuras que por décadas el gobierno había secuestrado toda esa realidad que el régimen cubano no quería o no quiere aún que salga a la luz empezó a brotar. Entonces la manera que tiene el régimen cubano para acallar esas voces es con mucha más represión. Para entender las protestas en Cuba del pasado 11 de julio se debe recordar lo vivido en noviembre de 2020 en La Habana. Detonó en una inédita protesta que movilizó a más de 200 artistas, intelectuales y activistas. Una protesta pacífica en las afueras del Ministerio de Cultura para exigir el cese de la censura, exigir libertad artística, exigir el cese de la represión. Yo estuve allí, no eran solo artistas, eran muchos jóvenes que estaban ya diciendo basta. Fue una escena totalmente inédita en Cuba. Tras ello, Jiménez Enoa afirma, la represión aumentó. Los arrestos domiciliarios están a la hora del día, los interrumpatorios, los secuestros. Es la propia existencia de uno lo que les molesta. Este 2021 la escasez de medicamentos, alimentos y el agravamiento de la crisis económica por la pandemia de COVID-19 generó un descontento social que estalló en julio. Se militarizaron las calles, hubo cortes al servicio de internet y cientos de detenciones. Algo que Jiménez Enoa conoce bien, el mismo ha sido detenido en varias ocasiones. Fue en octubre, fue incluso antes de que pasara todo. Es el día a día de los periodistas independientes. Me necesitaron a una estación policial, me desnudaron, me esposaron. No recuerdo si fueron cinco o seis horas de interrumpatorio donde me amenazaron. Me dijeron que si volvía a escribir, me iban a llevar a la cárcel. Obviamente yo seguí escribiendo. No ha pasado, pero me estoy ocupando. En 2017 estuvo detenido por 11 horas. A los arrestos se suman campañas de difamación. A mi madre la expulsaron de su trabajo por ser madre mía. A mi padre no han llegado de interrumporio. A mi hermana la han ido a ver a su trabajo. El miedo a ser detenido nuevamente es constante. Se vive con él, pero no logra doblegar la vocación. Decirte que no tengo temor, que no tengo miedo, es mentir. Ese miedo a mí no me paraliza, ese miedo no me hace no escribir. Ese miedo está latente, en que yo sé que le puede pasar a mi familia, que puede haber una reproducción. Que puedo ir preso, pero sí, sí tengo, tengo mucho que matar. Ana María Islas, Noticieros Televisa.